Señora Señora, en sus ojos veo que vive muy sola Porque ya su vida la ha entregado toda Por eso usted piensa que nada le espera Señora, no piense que todo sea terminado Puente usted conmigo, yo estaré a su lado Y aunque sea más joven que usted, yo la amo Señora, quiero que rompamos juntos mil silencios Que nos abriguemos los dos en invierno Que oigamos unidos el cantar del viento Señora, si cree imposible lo que yo le pido Consérvelo al menos, no lo eche al olvido Piensa que es un sueño de amor Mi señora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señora, usted es otoño y yo primavera Usted es la vida y yo una quimera Pero en el amor no existen fronteras Señora, quiero ser el sueño con quien usted sueña Quiero ser su siempre, quiero ser su ahora Aunque usted no piense que es una locura Señora, si cree imposible lo que yo le pido Consérvelo al menos, no lo eche al olvido Piensa que es un sueño de amor Mi señora Mi señora Mi señora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!